Hace tiempo que siento lo mismo, hace tiempo yo sigo el instinto Que hace tiempo tu me dejaste de querer, a mi me gusta cuando vayas así Me casco mis sentimientos y no me lo puedo olvidar, hace tiempo que me dejaste de querer y no me gusta que me trates así Es banal, es banal, yo no puedo sin él, no, no puedo esconder, yo no puedo sin él Es banal, es banal, yo no puedo sin él, no, no puedo esconder, no soy nada sin él Si me miras pareces distinto Y tus ojos me hacen pensar, que hace tiempo tu me dejaste de querer, a mi me gusta cuando vayas así Me casco mis sentimientos y no me lo puedo olvidar, hace tiempo que me dejaste de querer y no me gusta que me trates así Es banal, es banal, yo no puedo sin él, no, no puedo esconder, yo no puedo sin él Es banal, es banal, yo no puedo sin él, no, no puedo esconder, no soy nada sin él Y si me siento triste cariño, a mi me gusta cuando bailas así Y si me siento sola cariño, y si me siento triste cariño, a mi me gusta cuando bailas así Y si me siento sola cariño, y no me gusta que me trates así Es banal, es banal, yo no puedo sin él, no, no puedo esconder, yo no puedo sin él Es banal, es banal, yo no puedo sin él, no, no puedo esconder, no soy nada sin él Es banal, yo no puedo esconder, 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 yo A mí me gusta cuando bailas así A mí me gusta cuando bailas así I wanna feel your hands, a love on my body So pull me in closer, cause I need you tonight, yeah Feel my heart beating, now I'm burning for more Am I flying or falling in your arms? Inside of me the fire, we're sitting there now We keep on holding on, we're holding on Inside of me the fire, we're sitting there now We keep on holding on, we're holding on Oh, we're in the back of the day, go slowly fast today Show your love from the floor, na-na-na, go na-na-na Oh, we're in the back of the day, go slowly fast today Show your love from the floor, na-na-na, go na-na-na When you look at me, are you reading my mind? Every time we get closer, do you see what I hide? Yeah, it tastes like heaven when I'm kissing your lips Yeah, I can't get no higher than this Yeah, I can't get no higher than this Inside of me the fire, we're sitting there now We keep on holding on, we're holding on Oh, we're in the back of the day, go slowly fast today Show your love from the floor, na-na-na, go na-na-na Inside of me the fire, we're sitting there now We keep on holding on, we're holding on Inside of me the fire, we're sitting there now We keep on holding on, we're holding on Alors, comment ça va ? J'suis pensée et je sois En tout le jour et nuit, perdue pour toi En fait, tu sais rouler, tu m'as fait toucher le ciel Laissez tomber la pluie, écoutez-moi Oh, we're in the back of the day Go slowly fast today Show your love from the floor, na-na-na, go na-na-na Oh, we're in the back of the day Oh, we're in the back of the day Ain't no one here but me, oh Missing you on my body Oh, 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 oh Baby, I know it could be Could be more than amigos I'll be good if you let me Oh, 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 oh 9-1-1, I'm on fire Don't leave me lonely 9-1-1, I'm on fire Smoking a fan Ring to you, la-la-la-la-la Smoking a fan Come on, ring to you, la-la-la-la Started a flame inside my heart Baby, don't ever pop it out Smoking a fan Come on, ring to you, la-la-la-la Smoking a fan Bum, 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 bum ¿Vos saben? ¿Vos sabe? ¿Vos saben? ¡Suscríbete! 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 Una vida ganaste en la rueda Con tu movimiento gáname Bailando, gozando tu cuerpo también colé Una vida ganaste la ruega Con tu movimiento vez, vez, vez Otra vez, 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 vez Otra vez, vez, vez Otra vez, vez, vez Otra vez, vez Otra vez ¡Suscríbete al canal! 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 The music is playing One more time, let's go crazy Tonight, 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 I'm gonna take you so high Can you hear my heart beating for you? Can you hear my heart beating for you? Come on, come on, come on, come on, come on Ya, a free, a motion that takes a clip You're a galiente, I'm gonna take you so high Ya, a free, a motion that takes a clip You're a galiente, I'm gonna take you so high You're a galiente, I'm gonna take you so high You're a galiente, I'm gonna take you so high Come on, ladies, get ready The music is playing One more time, let's go crazy Tonight, 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 I'm gonna take you so high Can you hear my heart beating for you? Can you hear my heart beating for you? Come on, come on, come on, come on, come on Ya Allah, a free, a motion that takes a clip You're a galiente, I'm gonna take you so high Ya Allah, a free, a motion that takes a clip You're a galiente, I'm gonna take you so high Can you hear my heart beating for you? You're a galiente, I'm gonna take you so high You're a galiente, I'm gonna take you so high Ya Allah, ya Allah, a free, a motion that takes a clip Can you hear my heart beating for you? Drink one away, boy, make it true Can you hear my heart beating for you? Come on, come on, come on, come on, come on Ya Allah, a free, Allah, I'm gonna take you so high Ya Allah, a free, Allah, you're a galiente, I'm gonna take you so high Ya Allah, a free, Allah, you're a galiente, I'm gonna take you so high Ya Allah, a free, Allah, a free, Allah, you're a galiente, I'm gonna take you so high Ya Allah, a free, Allah, a free, Allah, a free, Allah, you're a galiente, I'm gonna take you so high Don't forget to subscribe for more videos You are a galiente, I don't know Yo señal Stephanie You are a galiente, I'm gonna take you so high Gracias por ver el video. 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 Gracias.